Enrique Parra ¿Qué tal amigos de los socceradictos MX? Buenas tardes El día de hoy los saluda su amigo Enrique Parra Hoy tenemos un invitado Este, un ex futbolista Campeón de la liga mexicana Se llamaba Jesús Mendoza, Chuy Mendoza Futbolista mexicano, surgió de la cantera de León Que pasó por equipos como Chivas, América Este, y algunos otros más Hasta que se retiró en el Irapuato Este, ahorita vamos a iniciar la entrevista en cuanto esté con nosotros No olviden participar en nuestras dinámicas del segundo aniversario de los socceradictos MX A estar regalando una playera de su equipo favorito Participen, para que se puedan llevar La playera de su equipo preferido Vamos a esperar nada más a que ingrese Chuy Para poder iniciar con la entrevista Una plática muy buena Una plática muy buena Un jugador que fue Campeón de liga mexicana Con el América Con Monterrey Que participó en aquel América del 2005 Pues ahorita nada más A esperar a que Ingrese y nos acompañe Vamos a esperar nada más un poquito a que ingrese Para poder iniciar Vamos a esperar nada más un poquito a que ingrese Chuy Vamos a esperar un poquito a que ingrese Chuy Vamos a esperar un momentito nomás para que ingrese Chuy La habitación En un momento de más Ya va a ingresar aquí con nosotros Y vamos a enviar la invitación Listo, aquí está ya con nosotros Y vamos a enviar la invitación Listo, aquí está ya con nosotros Y vamos a enviar la invitación ¿Qué tal Chuy Mendoza? Buenas tardes Vamos a ver Hay un poquito de falla técnica Sí, sí, ahí te escucho, Chuy. Buenas tardes. ¿Ahí me escuchas? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y qué tal? Bien, bien, todo bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por regalarnos un poco de tu tiempo para platicar un rato. Sí, a la orden. Es un gusto para mí, más bien. Vas a descomodar esta cosa. Sí, claro que sí. Ahí me veo, ¿se va? Ahí se ve muy bien. Primeramente, pues saludarte y agradecerte que estés aquí. Un jugador que pasó por las Águilas de la América, que debutó en León, que incluso vistió la playera de Chivas, que llegó a nivel de selección, tiene una muy buena trayectoria. Y sobre todo, varios títulos importantes. Sí, no, muchas gracias por la invitación de platicar con ustedes, de estar en contacto con la gente. Y posee a sus órdenes. Primeramente, Chuy, preguntarte, ¿cómo has pasado toda esta parte del coronavirus? ¿Cómo has vivido estos tiempos? Pues la mayor parte encerrado, tratando de acatar las indicaciones de las autoridades de salud, sobre todo las del Estado. Yo vivo en Jalisco y aquí se han aplicado unas reglas desde antes, que lo hiciera el gobierno federal. Y hemos tratado de ir de la mano, de las indicaciones. Estoy trabajando yo también en el gobierno de aquí, de un municipio de Jalisco, en Lagos de Moreno. Y pues formamos parte también de poner el ejemplo a la ciudadanía. Entonces, creo que tenemos que acatar todavía ahorita lo que nos están sugiriendo las autoridades de salud. Y pues tratar de seguir lo más que se puede encerrados en casa. Y cuando estamos en la calle, pues cuidarnos, usar cubrebocas. Entonces, tratar de mantener la distancia, tratar de no exponerse a algún lugar que sea propenso a algún contagio. Y pues mantenerse lo más tranquilo posible. Así es, sin duda. Chuy, pues vamos a platicar un poquito acerca de su trayectoria como futbolista. Primero, realmente quisiera preguntarte, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo fue ese surgimiento de Chuy Mendoza para llegar al León? Pues mira, como todos los niños que sueñan con ser futbolistas, así empezó mi historia. Yo iba al estadio a ver el fútbol. Yo nací en la Ciudad de México. Así es que mi papá era muy aficionado a la América y me llevaba al estadio a ver a la América. Después, por cuestiones de trabajo, tuvimos que venirnos a vivir para acá. En esta ciudad de Lagos de Moreno está muy cerca de León. Entonces, a mí se me facilitaba buscar una oportunidad en León. Ingresé a Fuerzas Básicas, como cualquier niño, pagando mi mensualidad por ir a la escuelita del Club León. Pues después fui subiendo categorías hasta llegar a la tercera división. Debuté en tercera división a los 15 años. Jugué en segunda división. León tuvo un tiempo una filial en primera, que fue la Unión de Curtidores. También jugamos ahí, fuimos campeones, logramos un ascenso. Y después vino el debut de primera división en el mes de enero del año 97. Ahí fue cuando jugué mi primer juego de primera división, un León Cruz Azul ahí en el Estadio Nuevo de León. Así es, y te toca por ahí vivir, pues al año de tu debut, una final, ¿no?, con el León ante el Cruz Azul precisamente. ¿Cómo fue para ti vivir esa primera final, aunque no hayas tenido tanta participación, pero finalmente estuviste ahí? Sí, sí fue el año de mi debut, cuando el León llega a la final con Cruz Azul, pues todos sabemos de historia, de cómo terminó esa final con un gol de oro de penal ante una imprudencia de nuestro portero en ese entonces. Entonces, la gente estaba muy ilusionada con que León podría volver a ser campeón, pero se quedó en la orilla. El último campeonato de Cruz Azul de la historia de la humanidad, yo creo. Y pues sí me tocó estar ahí, de hecho, y en esa final estuve en la banca por suspensiones y por alguna otra situación. Me tocó estar en la banca en el partido final final ahí en León y pues lo viví muy de cerca. Eran mis primeros contactos con el alto nivel del fútbol y creo que eso me sirvió mucho para ir conociendo, ver cómo se manejan las emociones, ver a mis compañeros, cómo se preparan para un partido tan importante, también ver lo que no se tiene que hacer. Creo que me sirvió muchísimo esa experiencia de ese año, que como bien lo dices, no tuve mucha participación, pero sí viví cosas que nunca me imaginé y que me sirvieron como experiencia para lo que vino después. Así es. También tuviste un paso ahí por la Chivas. ¿Qué fue para ti, como digamos desde la perspectiva del mexicano, qué fue para ti vestir la playera de Chivas? En su momento algo muy importante. Te repito, yo vivo en el municipio de Jalisco, aquí hay mucho aficionado a Guadalajara. La ciudad, la capital de Jalisco me queda aquí a hora y media, o sea, prácticamente estaba en casa. Es un equipo muy querido por la afición, es un equipo simpático para mucha gente, es un equipo que sigue muchísimo la prensa, que sigue muchísimo la gente que no vive en Guadalajara. En cualquier estadio donde se presentaba el Guadalajara se llenaba, en cualquier aeropuerto, en cualquier hotel al que llegaba el equipo también recibió muchas muestras de afecto de la afición. Y también para mí fue muy importante vivir esa experiencia, porque el León es un equipo local con mucha afición en la ciudad, pero pues en realidad el León cuando salía no lo pelaba nadie, esa es la verdad, y más en aquellos tiempos. Pero el Guadalajara pues era totalmente diferente, un equipo muy seguido, un equipo muy querido por toda la gente, y pues claro que fue una etapa también muy buena para mí, fue el haber defendido los colores de ese equipo con tanta tradición, también fue importante para mí. Claro que después, más bien lo que vino después, creo que fue mucho mejor, la etapa que siguió creo que fue mejor para mi carrera. Así es, precisamente después de vivir esa etapa con la Chivas, pasaste a la América, ¿cómo fue para ti pasar de la Chivas, que es el equipo, digamos, odiado deportivamente hablando, de la América y viceversa, verdad? ¿Qué fue para ti? ¿Cómo viviste esa etapa de transición de un equipo a otro? Pues mira, fue difícil, eran muchas emociones encontradas, de alguna u otra manera, pues estaba empezando a agarrarle cariño a Guadalajara, y de repente viene un cambio drástico, un cambio de 180 grados totalmente opuesto. Administrativamente yo regreso a León porque voy a préstamo a Guadalajara, pero al mismo tiempo se empieza a negociar mi traspaso definitivo a la América en ese draft, y pues cuando a mí me hablan los dirigentes de América, pues no lo pensé dos veces, a mí me sorprendió que fuera América el que estuviera peleando más fuerte porque no fuera con ellos, porque también había un ofrecimiento de Monterrey, si mal no recuerdo, pero en cuanto me habló, me habló Héctor González, señorito del Club América, para ver qué pensaba, no lo pensé, no lo pensé ni dos veces, o sea, fue un sí instantáneo, me dijo que en 15 minutos me volvió a hablar, me volvió a hablar en 15 minutos, ya se había hecho, nos arreglamos rapidísimo en cuanto a lo económico, y pues se dio el salto más importante en mi carrera, el pasar al equipo pues de mis amores, porque en realidad yo era aficionado a América desde chico, te repito, mi papá era muy aficionado al equipo, y pues inculcó el cariño por el América desde muy pequeño, y pues ya jugarlo de manera profesional, jugar en el equipo de manera profesional, defender la camisa ya oficialmente, pues imagínate el gusto y la alegría para toda mi familia, y el reto que representaba también para mí. Así es, y precisamente pues vino, yo creo, y creemos muchos, que vino tu mejor etapa en el fútbol con el América, donde conseguiste varios campeonatos, y además marcaste varios goles, bastantes diría yo, ¿qué fue para ti, ya estando en el América, compartir vestidor, por ejemplo, en su momento con Iván Zamorano, con Confemos, ¿qué fue para ti con Adolfo Ríos, y entre otros grandes jugadores que había en ese tiempo? Sí, una gran experiencia y un gran aprendizaje que me dejaron todos ellos, desde el momento que llegué, ya estaba Braulio Luna, mundialista, ya estaba Fabián Stey, José Luis Calderón, o sea, Joel Sánchez, estaba en América cuando yo llegué, ya estaba Pablo, ya estaba Duilio, o sea, jugadores muy, muy importantes, mundialistas, seleccionados nacionales, a los cuales se les podía aprender mucho, después llega Iván Zamorano, una estrella internacional, jugó en campeón con Real Madrid, Inter, una trayectoria muy, muy extensa, y sobre todo que llegó a México, todavía a demostrar ese valor, y esa calidad que siempre tuvo, no vino de vacaciones, como algunos otros, por ahí que llegaron a la América después, él vino a demostrar su calidad, desde el primer partido, desde el primer entrenamiento, y para mí fue muy valioso compartir vestidor con él, más adelante llegó Claudio López, regresó Cuauhtémoc a la América, que fue una de las mejores etapas del equipo, el reencontrar a Cuauhtémoc, y su mejor nivel de fútbol, volvió a ser campeón, el equipo en el 2005 ya con Cuauhtémoc, entonces el haber convivido con todos estos jugadores seleccionados chilenos, Ricardo Rojas también estaba ahí, seleccionados colombianos, Franque Oviedo, un equipo muy completo, buenos extranjeros, a lo mejor Marcelo Lipatino fue un extranjero seleccionado, pero era un gran jugador, y nos ayudó muchísimo en el campeonato del 2002, entonces yo creo que de todos los jugadores, de todos los compañeros que tuve, tenían algo muy bueno, algo positivo, y la convivencia con ellos siempre fue muy buena, Adolfo Ríos, Memo Choa después ya empezó a aparecer, estaba todavía Hugo Pineda, Ricardo Martínez hablando de Arqueros, Cristian Martínez también me tocó en alguna etapa ahí en América, los jóvenes que iban surgiendo como Salinas, como el Albi, como los Mores, o sea, era muchísima calidad, tanto de los extranjeros, porque eran menos, eran cinco extranjeros nada más, entonces se hace un filtro mucho más fuerte de lo que es ahora, pocos extranjeros, más calidad, y jóvenes que iban surgiendo, y que después fueron importantes para el equipo. Así es, y viene ese primer campeonato de liga, en el 2002 precisamente, en la final ya contra Necaxa, ¿cómo viviste ese momento, tu primer campeonato, de primera división, con el América, ¿cómo fue para ti eso? Pues mucha, muy desgastante, fue un torneo difícil, porque jugamos Copa Libertadores también, de manera simultánea, fueron muchos viajes, era muy desgastante los traslados, no tanto los partidos, ni los entrenamientos, porque era muy inteligente, Manuel Apuente, a la hora de dosificar las cargas, y los descansos para los jugadores, teníamos un plantel amplio, tuvimos que ingresar, agregar, algunos jugadores muy jóvenes, algunos otros de la filialidad, de primera A, que en esa aventura San Luis, entonces, buscamos la manera, para recuperar los dos compromisos, y lo hicimos muy bien, en Libertadores, quedamos en semifinales, y eso porque se nos cortó el ritmo, por el varón, por la Copa del Mundo del 2002, y en el torneo local, tuvimos un torneo irregular, pero al final, lo apretamos, y nos sirvió para calificar, el número 8, y pues, de un número 8, fuimos campeones, lo fuimos a ganar en casa, a todos los equipos, y creo que, tiene mucho mérito, ese campeonato del 2002, lo recuerdo con mucho cariño, porque la América, tenía mucho tiempo de no ser campeón, porque fue un torneo complicado, te repito, jugamos dos torneos al mismo tiempo, y no era nada fácil, y aparte, haberle ganado al superlíder, primero en cuartos de final, después sacaron los Pumas en CEU, que fue algo impresionante, y después ganarle un Necaxa, que sabemos la rivalidad que había en ese entonces, por el tema de la propiedad, y las ganas, y el coraje que siempre nos tuvo el Necaxa al América, entonces, el haber ganado, esa final también fue algo de mucho valor, y se disfrutó mucho. Así es, como bien mencionas, también jugaron Libertadores en ese mismo torneo, ¿crees tú que la Libertadores haya realzado el nivel de la liga? ¿Crees que en ese tiempo había un mejor nivel en la liga gracias a participar en torneos de Conmebol? Pues era un factor, porque bueno, no todos los equipos participaban, la verdad es que América aparecía muchas veces, Tigres aparecía, Guadalajara aparecía, y todos los demás no aparecían, entonces, tampoco es de que la Copa Libertadores vino a cambiar el fútbol mexicano, yo no lo creo así, aparte, cada vez que íbamos a Sudamérica, era un problema con el comité organizador, era un problema sobre todo con los arbitrajes, era un problema con los traslados, entonces, tenía cosas positivas, pero también tenía cosas negativas, entonces, no creo tampoco que la Copa Libertadores haya marcado un partido en el fútbol mexicano, sí, competir a un nivel más alto, y te hablo cuando te enfrentabas a tres o cuatro o cinco equipos, no todos los demás, todos los demás equipos están al nivel o mucho más bajo que el fútbol mexicano, pero ya cuando te enfrentabas a un Boca, a un River, cuando te enfrentabas a un Sao Paulo, cuando te enfrentabas a algún equipo peruano que estuviera en un buen momento, algún equipo colombiano que estuviera en un buen momento, bueno, ahí sí, ahí sí te servía, ahí sí podías medir fuerzas de una manera positiva, pero, pues la verdad es que, o sea, venían equipos, venían equipos sudamericanos aquí a México, se llevaban seis y siete goles, entonces, tampoco no, no creo yo que haya sido tan determinante en cuanto al nivel, sí era un plus y creo que era algo que servía para el fútbol mexicano, creo que nos daba un poco de, pues de exposición hacia Europa, porque en realidad, pues en Europa están muy pendientes de los jugadores sudamericanos para llevarse un Sao Paulo para allá, y la Copa Libertadores es un, es un escaparate importante, entonces que los mexicanos se hayan metido en esa dinámica, creo que sirvió mucho en ese aspecto, no sé si vaya a regresar, no sé si, si en algún momento piensen en traerla de regreso, aparentemente los directivos más bien toman decisiones para atrás, más que para adelante, entonces no sé si vaya a regresar la Copa Libertadores, pero es una buena experiencia, sin duda, es una gran experiencia irse a meter a los estadios sudamericanos, es una gran experiencia y tuve la suerte de haberla vivido en dos ocasiones. Así es, y después de esa etapa, digamos, del campeonato de Liga, de los Libertadores, viene un cambio, te vas al Monterrey, ¿qué significó para ti salir de la América, ir al Monterrey, de haber estado en el equipo de tus amores, y luego después vas al Monterrey? Sí, la verdad es que no me fui tan contento de salir de América, pero en cuanto llegué a Monterrey, me gustó mucho el equipo, me gustó la ciudad, me gustó la afición, o sea, en realidad, creo que fue un buen cambio en ese momento para mí, estaba jugando poco en el América, creo que necesitaba un cambio de aires para crecer un poquito más, y tuve toda la suerte del mundo de toparme con un plantel muy competitivo en Monterrey, con un gran técnico, una figura internacional también, y me tocó estar con grandes jugadores, que estaban sobre todo en un gran momento, como Chuy Arellano, Guille Franco, el Pirata, Tilon, Alex Fernández, Pablo Roche, en el Mago, Walter Erbiti, Cadorazo, algunos jóvenes también que estaban surgiendo, Ismael Rodríguez, Diego Ordaz, Luis Pérez, o sea, la verdad es que era un equipo bien competitivo, bien, bien armadito, y pues nos fue muy bien, también tuvimos una temporada buena, donde el equipo cerró con todo, y alcanzó para ser campeón, fueron seis meses nada más, fue algo también muy, muy bonito, que lo recuerdo con mucho cariño, 17 años tenía Monterrey, de ser campeón, entonces creo que también es una memoria que tengo muy guardada ahí, que la recuerdo todo el tiempo, y que es fecha de que la afición de Monterrey sigue recordando ese campeonato del 2003, y me sigue a mí mostrando muestras de cariño por el tiempo que estuvimos allá. Así es, y pues después regresas a la América, a vivir otra etapa, nuevamente donde se formó un gran plantel, nuevamente como decías con jugadores como el Joaquín Blanco en su mejor momento, creo yo, en uno de sus mejores momentos, el Piojo López, Cleber, ese torneo en 2005, que incluso rompieron un récord de derrotas, de no tener derrotas durante más de 30 partidos con el profe Carrillo, pero esa segunda etapa, ¿cómo la viviste después de haberte ido al Monterrey y haber regresado? No, con todo, con todo, la verdad es que muy bien, muy bien el equipo, cuando yo llegué a Benjaquer, también participamos en una Copa Libertadores, nos eliminan en octavos de final, el mismo equipo San Cayetano, en la liga calificamos en tercer o cuarto lugar, si no me equivoco, pero Toluca nos echa afuera y de una manera, pues muy, o sea, con un sabor muy amargo, salimos con un sabor muy amargo, porque sentimos que podíamos haber echado algo más, entonces León el Jaca tuvo que salir, buscar alguna otra alternativa y vinieron los cambios, llegó Mario Carrillo, como bien lo dijo, agarró un buen nivel, Claudio López también, que le gustó mucho la primera temporada en México, agarró un nivel espectacular en el siguiente torneo, ya estaban mucho en la portería, seguía Duilio, seguía Pavel, Villa, o sea, ya teníamos un equipo también muy competitivo, y también era complicado jugar, entonces nosotros tenemos que también aceptar el papel de ser un buen relevo, el estar siempre listo para cuando Mario nos ocupaba, y esa era una de las cuestiones que hizo exitoso su equipo, que todos estaban bien conectados, el técnico nos tenía todos bien enchufados, y pues ahí está el resultado, un equipo que jugaba muy bonito al fútbol, que jugaba muy bien, un equipo que marcó época en el América, que como bien lo dices, tuvo algo, marcas de partidos ganados, de partidos sin perder, pero sobre todo era un equipo alegre, que le gustaba a la gente, que jugaba bien, que era espectacular, que tenía Cleber, que tenía ante audio a Cuauhtémoc, que entraba el Gans, se maté a gol, entraba yo, hacía gol, o sea, el equipo estaba muy completito, entonces creo que también va a ser una América que se va a recordar por mucho tiempo. Así es, y precisamente te toca marcar un gol en la final contra los Tecos, en la vuelta en el Azteca, ¿crees que es el gol más importante que has marcado, que marcaste en tu carrera, o consideras que hay algún otro? Pues mira, por el marco en el que se da, en una final, está este cayeno, América campeón, la calidad de compañeros que tenía, lo que representaba para la afición, un campeonato más, claro que tiene su importancia, claro que es uno de los goles que más recuerdo, que toda la gente, la afición de la América, la recuerda, y todavía a mí me dicen, me mandan mensajes, pues recordando ese gol, y sí, lo recuerdo con mucho cariño, hice algunos otros goles, fueron importantes a lo mejor, no tanto con un valor para mucha gente, pero sí en el interior del equipo, fueron importantes para darle calma, para rescatar un clásico, para poder darle un poquito de aire a algún técnico, quizá en la cuerda floja, no sé, hay muchas situaciones ahí, que se presentaban en cada partido diferentes, pero claro que los goles en una final, y más, terminando siendo campeón, se recuerdan con mucha fuerza. Hablando de estas dos etapas, que te tocaron vivir a ti, con grandes jugadores, con grandes planteles, con unos técnicos muy capaces, ¿cómo ves tú en la América actual, con el Kio Ferreira? ¿Qué te ha parecido su funcionamiento, sus resultados, el equipo en general? ¿Qué te ha parecido la comparación de los equipos que te tocó a ti estar? No, este, yo soy ahorita aficionado a la América, y en realidad yo no puedo ponerme en un plan de analista, porque no lo soy, ni quisiera yo tratar de hacer un juicio sobre los jugadores actuales, ni en el técnico, ni mucho menos, porque no estamos de ese lado, yo estoy del lado de la afición, soy americanista, me gusta ver el equipo, me gusta verlo jugar, me gusta verlo ganar, me gusta verlo conseguir campeonatos, y lo he repetido hasta el cansancio, yo soy un aficionado más, lo veo, veo a la América bien, creo que Miguel Herrera es un buen técnico, quitando, haciendo a un lado, los problemas que ha tenido por su carácter, creo que, pues, pudo haber conseguido cosas importantes en selección nacional, como lo ha hecho en el América, tiene un buen plantel el equipo, buenos extranjeros, creo que, es un equipo muy competitivo, tiene varios años siendo protagonista, y lo único que espero, es que esta próxima temporada, se adapten a los cambios, se adapten a las nuevas modalidades de juego, que están implementando en la liga, y peleen por los primeros lugares, eso es lo que todo el mundo esperamos, ya la forma de juego, ya cosas más técnicas, pues, bueno, son cosas que nosotros, como aficionados, no podemos controlar, para eso ponen un técnico, y para eso están los jugadores, ojalá que Miguel, haga, que el equipo juegue de la mejor manera, que el equipo sea espectacular, que le guste la afición, pero, yo siempre lo he dicho, hay veces que los adversarios, no se prestan, para hacer un juego bonito, hay veces que el escenario, no se presta, para ser espectaculares, y yo creo que el aficionado americanista, en esas circunstancias, agradece que el equipo gane, gane, que llegue a las finales, y que trate de ser campeón. Así es, sin duda, también viviste, otra etapa, en la liga de ascenso, tú estuviste por ahí en la casa, te tocó ascender, perdón, te tocó ascender con ellos, ¿qué fue para ti, esa etapa con el Necaxa, digamos en específico, que se logró un ascenso, ¿cómo lo viviste a diferencia, de por ejemplo, en primera división, en los campeonatos con el América, ¿qué diferente viviste, cómo lo sentiste? No, pues es un mundo de diferencia, la primera A en ese entonces, la liga de ascenso, a la primera división, es un mundo de diferencia, me tocó estar en equipos, muy, muy desprotegidos, muy desbalanceados, muy, pues muy desorganizados, como Celaya, como La Piedad, o sea, equipos que, no aspiraban a nada, en realidad, a sobrevivir, era lo único que aspiraba, cuando estuve en el Necaxa, fue lo más cercano, estar en primera división, viajes de primer nivel, instalaciones de primer nivel, las quincenas se llegaban a tiempo, porque en equipos de primera A, pues no, no, eso no lo ves muy, muy seguido, menos a los equipos, en varios equipos a los que estuve, Necaxa fue la mejor etapa en primera A que yo tuve, y un poco Salamanca, porque Salamanca en ese entonces era filial de San Luis, yo pertenecía a San Luis, y jugué una temporada en San Luis, perdón, en Salamanca, nos fue muy bien, y de ahí es cuando yo, yo tengo ahí la oportunidad, de hecho, de regresar a primera división, en Puebla, ya estaba prácticamente amarrado, de regresar a primera división, pero Necaxa desciende, la empresa me pide directamente que me vaya a Necaxa, porque yo pertenezco al grupo, y que, pues que, pues que querían buscar con toda la, la intención el ascenso, entonces, pues, tuve que aceptar ir a Necaxa, un poquito renuente, porque, pues regresar a primera división con Puebla, pues era diferente, al final de cuentas, no fue mala decisión, porque yo en Aguascalientes viví muy bien, mi familia vivió muy bien, el equipo ganó los dos torneos, se logró el ascenso, pues desafortunadamente, tuvimos que regresar a la primera, no me mantuve en el equipo en primera división, tuvimos que regresar a la primera, y ahí fue ya cuando se empieza a desgastar mucho mi relación con el fútbol, voy a Veracruz, el Veracruz empieza muy bien, una buena organización, pero después no sé qué pasó con el tema económico, que el equipo se vino abajo, voy a la piedad, y pues es lo que te digo, son equipos que solamente aspiran a sobrevivir, voy a Celaya lo mismo, voy a ir a Cuato para iniciar el siguiente torneo, pero me encontraba con un escenario igual o peor que el de Celaya, y fue cuando decidí yo ya dejar de jugar, dije, no voy a pasarme otro torneo, otro año, pasando por las mismas que pasé el año anterior en Celaya, y ahí fue cuando decidí dejar de jugar a nivel profesional. Así es, hablando precisamente del ascenso, ¿qué opinas tú de este cambio que ha habido, que se ha dado en la cuestión de que se crea la nueva liga de desarrollo? ¿Crees que sea algo beneficioso para el fútbol mexicano, o crees que sea un retroceso en esa parte? Pues creo que el tema de eliminar el ascenso y el descenso, creo que sí va en contra del espíritu deportivo, para empezar. La liga de desarrollo, pues ojalá que de veras sirva para desarrollar jugadores, y que haya menos extranjeros, y se llene más de jugadores mexicanos jóvenes los equipos, ojalá que para eso funcione. Desafortunadamente, pues muchos jugadores quedan sin empleo, quedan sin jugar, jugadores de 25, 26, 27 años, pues tienen que dejar de jugar, o buscar otra alternativa en otro lado, para poder seguir generando, porque pues ahí se cierra esta puerta. Se está creando esta nueva liga del balompié, que ojalá que le dé cabida a más jugadores, porque pues los sueldos necesariamente se iban a tener que reducir, en la liga de desarrollo. Si en la liga MX va... ...y la crisis económica que se vino por esta situación, por esta contingencia, pues imagínate en ligas más débiles, digamos, o en crecimiento, en desarrollo, pues iba a ser bien complicado mantener un buen sueldo, y pues en eso se le vino la urgencia a los jugadores que militaban en los equipos de liga de ascenso. Vamos a ver, el tiempo dará la razón si fue buena decisión o no, creo que no, no es bueno el haber quitado el ascenso y el descenso, y haber cortado de tajo tantas cosas. En el tema de la competencia, del sistema de competencia, y de involucrar a dos equipos en la fase final, es decir, que haya repechaje de nueva cuenta, creo que ahí le agrega un poquito de emociones. Estamos hablando de una semana más de liguilla, estamos hablando de que la gente ahorita, con este parón de fútbol, pues quiere ver fútbol otra vez, de buen nivel, quiere ver emociones, y pues un repechaje es liguilla, y son juegos a muerte, son juegos a matar y morir, y eso es lo que quiere ver la gente, quiere ver espectáculos, o sea, la liga de Alemania ya regresó, todo mundo vuelto loco porque la liga alemana ya regresó, dos semanas después, el Bayern se corona y ya, se pierde todo el interés. O sea, es por eso que yo ni me emociono tanto con las ligas europeas, yo prefiero ver el fútbol mexicano, que a lo mejor, si ves un nivel un poquito más bajo que algunos partidos europeos, pero de que hay emoción y de que te prendes y de que ves el fútbol con tus amigos y de que te emociona ir al estadio, pues eso nunca se va a acabar. Así es, sin duda. Chuy, también por ahí tuviste alguna etapa en selección mexicana, tal vez no tan extensa, pero por ahí conseguiste un cuarto lugar en un mundial juvenil, también ganaste un oro panamericano precisamente acá en Canadá y jugaste algunos partidos. A pesar de no haber sido tan extensa tu carrera en selección, ¿qué representó para ti haber portado la playera verde? Fíjate que siempre fue un orgullo sobre todo porque lo empecé a leer desde muy joven. Yo jugué desde la selección sub-17. Yo por ahí veo algunos comentarios que ponen un saludo a toda la gente, amigos que están conectando, Mimo, toda la gente aquí, yo amo, la América, todos los que están, que se conectan, aunque se conecten un ratito y salgan. Leo, estoy muy, muy este, a mí me llena de emoción el que todavía la gente, los adicionados se acuerden de uno, del paso, sobre todo por el América, que es donde más reflectores hay. El tema de la selección a mí me ayudó muchísimo, sobre todo cuando estaba creciendo, cuando me estaba desarrollando en el fútbol, cuando estaba en tercera división, segunda división, porque yo estuve en la selección sub-17 que jugó premundial en El Salvador en el 94. Desgraciadamente nos fue mal en ese premundial y no calificamos el mundial, pero en ese equipo estaba gente como Rafa Márquez, Juan Pablo Rodríguez, Jaime Lozano, Beto Becerra, que después fue mi compañero en América. Había varios, varios compañeros en ese equipo que jugaron en primera división, que debutaron en primera división. Después vino la sub-20, tuvimos un muy buen premundial, fuimos al mundial a Nigeria, en África, también ahí fue Torreinoso, fue Rafa, fue el Chato, el Gonzo González, Cristian Martínez, era un equipo muy entorrado, más corros, horno, era un equipo muy, muy completo, con una calidad y un futuro muy bueno. De hecho, pues el 95%, 90% de ese equipo fue importante para su equipo de primera división, entonces, era una buena camada, así, tuvimos un sexto lugar, eliminamos a Argentina en octavos, pero en cuartos de final nos echó fuera a Japón. Después fui a la sub-23, a los Juegos Panamericanos en Canadá, nos fue muy bien, fue medalla de oro, vino el Preolímpico, donde se agregaron algunos jugadores que no estuvieron en los Juegos Panamericanos y pues quedamos fuera en penales. Ahí también es una página negra del fútbol mexicano al haber quedado fuera en un Preolímpico de CONCACAF para ir a los Juegos Olímpicos de, era del 2000, no me lo sé si es Atenas o Sidney, no, era Sidney 2000 y quedamos fuera. Entonces, ahí pues termina el proceso de selecciones menores, empiezo a jugar en Chivas, empiezo a jugar en América y sí tuve participación en varios partidos amistosos con selección mayor, en una Copa de Oro, en una Copa Carlsberg que era la que se jugaba en Hong Kong y en la preparación para el Mundial 2002, también estuve en varios partidos de preparación con Javier Aguirre para el 2002 y yo sentía, sentía que tenía una posibilidad de ir al Mundial. Fue la única vez que pensé que tenía una posibilidad real de jugar un Mundial mayor, desafortunadamente vino la lista final y pues ya no, no estuvimos ahí, pero fue una gran experiencia el haber estado en la selección nacional, desde las inferiores hasta la mayor y pues fue una cosa también que me ayudó en mi desarrollo futbolístico. ¿Qué crees que te haya faltado o qué sientes que te haya faltado en tu etapa como futbolista de cumplir? ¿Qué te faltó? ¿Algún objetivo que tenías? Pues mira, yo creo que permanecer más tiempo en Primera División, el ir a Primera es prácticamente desaparecer y me hubiera gustado jugar más tiempo en el América al menos un año más y me hubiera gustado jugar más tiempo en Primera División y al final de mi carrera me hubiera gustado haber jugado un año más porque me retiro prácticamente a los 34 años y yo sentía que tenía al menos un año más de juego pero bueno las condiciones no se vieron y tuve que retirarme pero no son todas las cosas que me arrepiento en mi carrera lo disfruté muchísimo me divertí muchísimo siempre fui profesional siempre traté de respetar a mis compañeros y al fútbol a la profesión a los dirigentes a mis jefes a los entrenadores entonces creo que en el balance creo que estoy en el lado bueno obviamente se pudieran haber hecho cosas mejores a lo mejor me faltó entrenar un poco más a lo mejor me faltó cuidar más la alimentación a lo mejor faltó un día no desvelarme no sé miles de cosas pero bueno es parte de la vida uno es joven trata de respetar lo que está haciendo y dentro de todo eso creo que no lo hice tan mal así es por ahí mencionan que en cuántos equipos jugaste ahí con Álvaro Ortiz que eran prácticamente como hermanitos ahí comentan Álvaro es mi compadre aparte es un buen amigo mío estuvimos la historia empezó desde que conformamos una selección del Bajío como él estaba en La Piedad y yo aquí en León se armó la selección del Bajío de la zona para ir a jugar un torneo llamado Benito Juárez que era un torneo donde salían la mayoría de los jugadores que conformaban la selección mexicana sub-20 ahí lo conocí y jugamos juntos después él se vino a León a la segunda división ya fue mi compañero vivimos juntos en Casa Club después el club nos rentó un departamento donde vivíamos junto con otros dos compañeros entonces vivimos juntos un buen rato en León después nos vamos juntos a Guadalajara después él se va un tiempo a Necaxa yo ya me voy a América pero después nos vamos a juntar en América nos vamos juntos a San Luis jugamos Juegos Panamericanos juntos o sea fue una historia donde coincidimos en muchos equipos y pues tengo una gran amistad con él te digo es mi compadre y es fecha que seguimos frecuentándonos de hecho estuve yo colaborando con la asociación de futbolistas profesionales del cual él es presidente estuve trabajando un tiempo ahí con ellos ahorita como me involucré un poco en el tema político aquí en el municipio tuve que dejarlo pero seguimos en contacto hablamos muy seguido mensajeamos muy seguido y es una gran amistad la que tengo con él así es en tu etapa como futbolista en toda tu carrera este ¿cuál fue el mejor director técnico que te tocó? ¿quién crees que marcó más tu carrera? pues mira a todos se les creo que a todos de todos tengo algo bueno hay pocos que no es claro que hay técnicos que yo no tengo nada por ejemplo yo tuve técnico al Fantasma Figueroa en Morelia de ese sí no tengo nada bueno que decir absolutamente nada bueno los mejores técnicos que yo tuve pues me los encontré sobre todo en el América o sea a mí el hacker me tenía muy buena voluntad y me ponía a jugar casi siempre Mario Carrillo yo creo que debería ser uno de mis favoritos si no es que el favorito que yo tengo Manolo Lapuente también le aprendí mucho el mismo Tuca el mismo Tuca era muy bueno para enseñarle a un delantero cómo picar cómo moverse cómo mostrarse cuándo no salir a los costados o sea era un entrenador muy bueno para la enseñanza poca paciencia pero bueno para la enseñanza creo que si tengo que escoger alguno pues yo creo que me quedaría con Mario Carrillo y lo quiso con el América en el 2005 ¿te gustaría algún día dirigir el director técnico? pues mira cuando me retiré cuando dejé de jugar luego luego me puse a hacer el curso en el ND tengo mi título como entrenador pero pues no sé he hecho un par de cosas como te digo ahora con la asociación de futbolistas profesionales estaba yo al frente del equipo de jugadores sin contrato pero no sé si esa sea mi vocación en realidad creo que creo que no sé no sé no sé si sea el camino que quiero seguir a partir de ahorita yo quedé muy desgastado de estarme cambiando de ciudad tanto sobre todo en los últimos años de mi carrera ya este o sea prácticamente cada año era irse a otra ciudad se acabó el torneo y buscar otra ciudad y era casa era mudanza mis hijos ya estaban creciendo era cambiarlos de escuela yo ya no quería eso entonces el ser ahora director técnico y mira que he tenido un par de ofrecimientos para ir a fuerzas básicas no creo que que quiera yo regresar esa misma dinámica de estarme moviendo de un lado o irme solo y dejar a mi familia o sea no no en realidad no yo creo que algún trabajo así sería yo creo que nada más aquí en León que tengo aquí a 20 minutos pero más lejos yo creo que no muy bien Chuy algún mensaje que pudieras o quisieras darle a todos aquellos niños que tienen la ilusión de algún día portar una playera de primera división de llegar a ser profesionales que pudieras decirles tú de tu experiencia para que algún día puedan llegar a cumplir ese sueño pues es un que es una carrera de resistencia de mucha disciplina yo no hablo de sacrificio ni de trabajos pesados no 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 es una alegría el fútbol y así lo se debe ver y más cuando es niño cuando es uno pequeño o sea el fútbol nunca debe ser un motivo de estrés nunca debe ser un motivo de angustia porque si no los alejas del deporte entonces sobre todo a los niños que lo disfruten que jueguen que hagan su mejor esfuerzo que se diviertan a la hora de estar en la cancha ese es el único consejo ya si vamos creciendo tenemos la expectativa y sobre todo el talento de buscar el profesionalismo pues que se pongan a trabajar es disciplina es a lo mejor dejar de ir con los amigos al café o a dar la vuelta a algún lado es dejar de hacer eso para ponerte a entrenar o para ponerte a descansar porque tienes que entrenar al día siguiente es mejorar día a día el entrenar un poco más que los demás el hacer cosas diferentes el prepararse académicamente muy importante tenemos que cambiar ese estigma del futbolista que pues que solamente sabe patear una pelota hay que prepararse académicamente hay que abrir la mente hay que leer y sobre todo pues ser muy constante trabajar mucho escuchar a sus entrenadores escuchar a los compañeros ser un buen compañero ser solidario hago bien mi trabajo y después ayudo con el trabajo del compañero o sea son un montón de cosas que pueden englobar el pensar en ser un buen jugador de fútbol y los niños están en formación ser un buen ser humano estar bien con la familia con los papás o sea son muchas cosas que que entran en la formación de un jugador joven y que esas bases se ven y se notan cuando un jugador ya está en un equipo de primera división o compitiendo ya más alto nivel así es pues muchas gracias de verdad te agradecemos de parte de todos los que nos hayas regalado un poco de tu tiempo para compartirnos todas tus experiencias o algunas de ellas este te agradezco mucho este espero que que en algún momento podamos volver a conversar y que que vaya bien todo con lo que estés trabajando en este momento te lo agradezco te agradezco muchísimo el espacio el poder platicar con ustedes la gente que se que se conectó les mando un saludo a toda toda la banda a mis amigos que estaban por ahí que entraban y salían te agradezco muchísimo el tiempo y como no estamos a tus órdenes cualquier otro momento cualquier otro espacio pues estamos aquí para platicar muchísimas gracias y les mando un abrazo saludos Peter saludos 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 saludos